Estamos iniciando con el replanteo de los tres locales comerciales. Este es un proyecto realizado en su momento por el arquitecto Mezón. Nos buscaron la asociación de bomberos, estamos colaborando, nosotros realizamos la mano de obra. La obra consta de tres locales comerciales con un sanitario, con un baño. La construcción tradicional de mampostería, techo de chapa y la fachada principal es bastante vidriada, como se puede ver en las imágenes. Bueno, no hay mucho más que eso, nosotros estamos tratando de que se pueda llegar a terminar lo más breve posible. Si Dios quiere, en tres meses estaríamos listos. Eso va a depender también de que los materiales estén y que podamos... Y las condiciones climáticas también. Exactamente, las condiciones climáticas. Arquitecto, digamos, ¿qué superficie cubierta va a tener? ¿Va a estar preparada solamente para una planta o queda preparado para poder seguir construyendo arriba? No, no, inicialmente esto está preparado para una sola planta. La idea final es lograr tres locales comerciales amplios, ¿no es cierto? Tienen cuatro metros por casi ocho de profundidad. Es una superficie muy buena para locales y no está preparada para dos pisos. No está, esa parte no está preparada. Bueno, esto va a llevar también a hermosear un poco, digamos, lo que es la avenida, lo que es el frente, porque aquí estaba el antiguo tinglado, ¿no?, de bomberos. Claro, el antiguo tinglado anteriormente era la terminal de ómnibus, pero sí, acá estaba el antiguo tinglado, y bueno, esta parte va a hermosear todo lo que es la avenida Victoria Irre, ¿no? Así que, bueno, estamos tratando de iniciarlo y poder llegar a terminar en tres meses. Donaña that guy, que, ¿no? Bueno, ya están en tres meses dia. Gracias.